Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tu soy Melier, mi nombre es Grecia Guerrero de los restaurantes Manzara Gaudir, Manzara Salat y de esta hermosura la tienda La 1855 y prepárense porque vamos a comenzar con la cata de Tacos vs Vinos Mexicanos. Para poder comenzar hay que tomar un poquito de vino, los 4 vinos que vamos a probar el día de hoy es Legat Sauvignon Blanc del Valle Guadalupe, de la bodega Viña de Afranes que es de mis favoritas de toda la vida, el mejor Cabernet Franc que se van a encontrar lo tienen ellos, vayan a visitarlo cuando ven a la bodega, otro de Casa Madero, nos vamos del otro lado del país, nos vamos para Coahuila a probar un vino rosado, de cuál, de la primer bodega que se abre en todo América. Y después tenemos de mi bodega, últimamente favorita también, tienen que admitirlo, Corona de Valle, una mezcla de tintos que me encanta, que seguramente la van a encontrar en muchos restaurantes y mi temprano Neviolo, que tenía que meterlo para poderlo probar con los diferentes taquitos. Ahora bueno, para comenzar, mi copa hermosa ya saben, siempre a Cristal les sugiero, para probarla yo voy a empezar con mi Sauvignon Blanc, ¿por qué me gusta? Porque un Sauvignon Blanc mexicano hay que entender que no va a ser así como tan delgado, tan elegante, en un plan así más anseo, pues yo fumé. Aquí el estilo del vino, del Sauvignon Blanc en México va a ser un poquito más tropical, más aromas a piña, un aroma muy muy fresco. A mí definitivamente, desde hace poco que hice una cata, les platicaba que se me antojaba como con mariscos o con algún pescado, que no estuviera como tan trabajado ni ninguna salsa pesada. Ahora, entonces, estaremos como más tropicales, me van bastante bien, ¿con qué? Con un taquito, a base de tortilla de harina, con un pescado zarandeado, un estilo totalmente sinaloense, que estaba buenísimo, y lo acompañamos con un poquito de cebolla caramelizada, y también trae una salsita que hicimos nada más, pusimos a tatemar, un poquito de tomate, lo echamos a licuadora, un toque de ajo, un toque de cilantro, sal, pimienta, es todo, y unas gotitas de limón, lo agarramos, se nos da donde la van a probarlo, pero no se va a probar el último, ¿y qué va a pasar? Es un platillo nada complicado, un amugo, una proteína, es un pescado del día, esta mezcla de una comida como tan, este, de cada domingo, sobre todo acá en Sinaloa, se lleva bastante bien con un vino como este, ahora, el segundo vino, que lo vamos a probar, utilizo la misma copa, esa pregunta acá siempre me la hacen, así que las voy a aclarar de una vez, ¿por qué utilizo la misma copa? ¿por qué? Porque estoy incrementando la intensidad de aromas y de sabores, entonces lo único que voy a hacer, es echarle un poquito de mi vino, del que sigue, y voy a envinar mi copa, hacer que las paredes de mi vino, las paredes de mi copa, perdón, este, se llenen del próximo vino, y después, le vuelvo a echar, platicamos que en 1597, más esta hacienda, la hacienda San Lorenzo, que tiene este vino increíble, realmente esta selección de los B, 2B, 3B, tiene unos añitos, y yo les platicaba que este lo probé varias ocasiones, en diferentes expos, pero no fue hasta un día, que estaba en un taller de vinos, que por cierto, se va a abrir durante todo octubre, de repente lo probé, y dije, oh my God, ¿qué es esto? Realmente me impresionó, esta parte como, de mucha fresa, de un toque durazno, de bastante frescura de nariz, el color que está hermoso, veanlo por favor, es casi un, es como un rosa salmón, pero ya tirándole el naranja, unos destellos cobrizos, como muy lindo desde el color, y bueno, en boca, como que me fascina, creo que va perfectamente bien, con esos platillos, a base de alguna, puede ser pescado, puede ser algunos mariscos frescos, puede ser pollo, pero en este caso, yo lo seleccioné con cochinita pibil, tenemos nuestra carne de cerdo, trae su adobito, trae un poquito de lechuga, trae la cebolla curtida, y realmente es así como algo que todos estamos acostumbrados a comer, ya sea en torta de cochinita pibil, en algún burrito, en quesadilla, y en esta ocasión lo pusimos con un taquito en tortilla de maíz, te das cuenta, es una comida como tan tradicional, que todas las casas las comemos, que en todos los, a lo mejor en loncherías, o hasta en las tienditas de las escuelas lo venden, y es un sabor que tenemos como tan en la mente, yo le agrego este tipo de vinos, que también son como muy ad hoc, para el vino mexicano, para el mercado mexicano, y que pasa, te fascina, en verdad creo que este si lo voy a probar, no me voy a esperar el último, ustedes no saben, pero traigo una férula, a la izquierda la traigo puesta, una cochinita es en casa, deliciosa, el sabor de la cebolla curtida, que rico, que rico se va con el vino, porque como lo curtimos, el limón, que trae este vino, acidez, entonces es una armonía, es un mareaje de armonía, la verdad es que me fascina, me gustó mucho, creo que va a ser uno de los favoritos, de todas las personas, ustedes no ven, pero al final de la copa, se ven unos puntitos blancos, entonces quiero que sepan, que cuando de repente se encuentran en vinos, como estos cristalitos blancos, no se espanten, es parte del mismo vino, no es que no se haya filtrado bien, o que no haya tenido una buena evolución, simplemente es parte del vino, lo mismo, envinamos la copa, digo, hay restaurantes, que se están tomando así como que un vino muy especial y todo, sí, cámbiala, pero en mi casa, cuando recibo a mis amigos, la verdad es que yo les dejo la misma copa, y les voy nada más envinando, para que lo puedan disfrutar más y más y más y más, esta buena armonía entre la parte frutal, entre un toque ligerito de madera, habla de juventud de nuevo, ya sé que utilizo mucho esa palabra, pero como ahorita vamos a hacer una cata para personas que la mayoría, estamos en un 60, 70%, no están tan adentrados al mundo del vino, yo no puedo llegar y pum, meterles vinos gigantes, grandísimos, además de que mis platillos no son tan complicados ahorita, y esto va con un taquito de ribeye delicioso, viene acompañado de una salsita pico de gallo, un toque de frijoles negros, que lo van a hacer así como, riquísimo, compruebo, esta parte así voladita, tiene mucho fruto rojo, la acidez buenísima, ¿qué va a ayudar la acidez? yo tengo una carne, tengo un toque de grasa, algo asado por la plancha, o por carbón, dependiendo de cómo hayan dicho la cocción de su carne, de su proteína, pero en este caso la grasa, yo la muerdo, me llena el paladar, además de que luego con las carnes asadas, le podemos agregar salsas, guacamole, limón, entonces yo al medio tomo mi sorbo de vino tinto, joven, la acidez me va a ayudar como a limpiar paladar, y estoy lista para el siguiente bocado, entonces vámonos por el último taquito, y el último vino, que casualmente son de mis favoritos, este tempranillo neviolo, que ya saben que me encanta, la verdad es que no nada más me encanta por la estructura, y por lo que representa el vino, sino también por algo muy importante, fue la primer bodega que elaboró una mezcla tempranillo neviolo, de este estilo, y hay que decirlo, la verdad es que desde que ellos comenzaron a hacerlo, más bodegas, ya han sacado como una mezcla muy parecida, era raro, porque normalmente tú encuentras un tempranillo grande, que va a ser la estructura de un vino en su mayoría, o de un neviolo, porque el neviolo es tan importante, es tan potente, que lo que queremos es que luzca, y en este caso yo creo que la tierra, las uvas que ellos llegan a producir, lo hacen un gran vino, pruébelo en verdad, si no lo tienen, pues lo mandan a pedir, y se los enviamos a donde sea, pronto esperen una dinámica por ahí con corona del valle, madera, elegancia, roble, me echo un poquito más, de roble americano, seguramente trae roble americano, roble francés, pero, pues mucho francés, esas notas de vainilla, pero una vainilla muy sutil, de especias ligeras, no sé si me dan mal los aromas, del taquito, o del vino, pero la verdad es que este vino es extraordinario, yo les digo, yo lo guardaría seis meses, pero ya van tres, cuatro botellas que abro en un mes, entonces la verdad es que nunca me espero, aparte de que yo creo que el vino, no es para guardarse, sino para tomarse, entonces este vino me fascina, igual una sirvuela España, un poquito más evolucionada, no digo que en un nivel de compota, pero si está más, más viva, con un poquito más de tiempo, y también tiene como unas notas, a chocolate, a pimienta, a frutos también negros, lo pruebo, y aquí si va un bocadito, les presumo mucho que es chivito el inbevil, porque son animalitos, de aquí de la región, son precisamente de aquí de los mochis, ellos son mis amigos, que me preparan el queso de cabra, el crema que se elabora, para nuestras ensaladas especialmente, y además de que aquí en la tienda, vendemos su selección, de queso crema, de queso fresco, y de queso curado, entonces la verdad es que no se lo pierdan, entonces si el queso está buenísimo, imagino que el animalito, que está tiernito, tenía alrededor de un mes y medio, debe estar igual de bueno, viene acompañado de una salsita, de tomatillo, toque de cebolla, cilantro, y aguacate, mmm, si les gusta la barbacoa, estilo Hidalgo, a mí me recordó, perfectamente cuando mi papá, nos llevaba a visitar a mi abuelita, y sacábamos del hoyo, levantaban las pencas de maguey, sacábamos una tortilla, le echábamos la barbacoa, unos ganitos de sal, olvídate, esto, con esto, creo que va a ser el mariaje favorito de todos, la verdad es que no es por nada, pero siempre el neviolo, busco maridarlo con, con algo que sea de cordero, o de un animal, este, mucha gente lo dice de venado, o de algo diferente a la res, definitivamente, creo que el borreguito, el chivito de limibir, el mejor mariaje que tiene, esto seguramente lo vamos a incluir en el menú pronto, pues bueno amigos, esto es precisamente lo que se vivió el día de hoy, aquí en los mochis, este es el pendiente de más dinámicas, de más catas, de cenas maridajes que vamos a estar haciendo, por lo pronto viene una de menú patrio, para el jueves 14 de septiembre, y después viene ya el taller de vinos, avísenme que más les gustaría probar, avísenme tal vez, quieren que vayamos a otra ciudad, ustedes me contactan, y yo los acompaño, entonces recuerden, síganme en mi canal, yo soy Melier, tú soy Melier, y yo soy Melier. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!